cómo están amigos de youtube cómo están amigos de facebook sean bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinita y bueno estamos con nuestro buen amigo mil peca ha vuelto ahí está la panza mil peca a ver mil peca tenemos 40 y 40 tú lees a ver yo bien esta máquina y mil pequeñas ya ok son dos dólares y dos dólares con lo cual vamos a vamos a intentar ganarle a nuestro amigo mil peca yo el yo el primer tiro no voy a hacer un tiro para empezar de a 4 vamos a ver qué tal nos va no no puede ser de 5 va a ser mil pecas nada mil pecas ahora un tiro ya vamos a ver hola que no salga estrella ni manzana ni cereza por favor nada muchachos nada tampoco y va nuestro amigo mil peca buena mil peca ya no 10 ahora vamos nosotros ahora tenemos que ganar muchachos tenemos que ganar porque tenemos que ganar nada nos estamos quedando chido el único que tiene plato ahorita mil peca mire como el peca está que gane gana buenísima buenísima mil peca vamos yo voy yo voy a la correa mil dos mil o tres mil pecas vamos a ver por acá vamos a ver ahí el tiro de nuestro amigo mil peca no nos han quedado vamos en 77 coco y naranja 77 coco y naranja ay no sandía vamos dale mil peca nada mil peca voy yo un tiro de siete un tiro de siete ay 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 рай casi poquito muchacho un poquito más nos llevamos ese bar de 100 bueno mil peca ahí se lleva 5 no nada psychopath buena buenísima Bueno muchachos, quince y los cobramos. Bueno muchachos, ahí tenemos quince, ahí vamos con mil pecas a ver que tal le va. No le puso al coco. Ay, yo lo doy. Doy, 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 doy. Bueno. Buena que no salió. Vamos, quiero el cinco. Dale mil pecas. Nada de parte de mil pecas, vamos nosotros por aquí. ¿Esta mil peca? Buena mil peca. Bueno muchachos, ahí volvimos. A ver mil peca, ¿tienes solo diez? Aquí voy a dar tiro de dos, ¿no? Solo de dos. Dale mil peca. Cacito. Poco estrella y bar. Tres mil peca, vamos a tres mil peca. Yo voy con mi tiro de cinco. Vamos con este tiro de cinco muchachos. Ya vamos con este tiro de cinco. Buenísima. 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 Vamos a empezar doblando. Cuánto. Buenísima. ¿Cuánto es el tiro de aquí? De cuatro. Dale mil pecas. nada no la aportaste vamos a ir vamos milpeca vamos buenísima milpeca esta esta buena amigo milpeca a mi me quedan como 20 no mas de que quede en 10 uno mas por aca nada ese era un tiro de 3 de 4 ah era de 4 si ah que le quede en 10 3 no no yo voy a hacer otro tiro 4 vamos con esos tiros de 4 muchachos vamos ahi ganamos 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 ay ay mi madre no no ha salido bueno nada dos mil tres mil peca esta que te quede 5 vamos buena buenísima mira para aca mira para aca no mil peca no 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 ay Buenas, buenas Vamos a regarlo todos No, mil pecas No puedo creer esto, mil pecas Buenas mil pecas, esa es mil pecas Yo te la saco Ahí esta mil pecas Dale mil pecas, dale, dale Dale mil pecas Dale mil pecas Nada, bueno yo voy a hacer el último tiro ya muchachos para despedir No, de uno va Un poquito Ahí va mil pecas señores, último tiro lo va a hacer mil pecas Decidió cambiar más plata, así que mil pecas Es multimillonario, ahí va Buenísima mil pecas, diez crédito por allá Dale, dale mil pecas Buenísima mil pecas, eres grande mil pecas Un último tiro ya para despedirnos mil pecas Dale un saludo a todo tu pan Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse y nos despedimos con esta cereza Hasta la próxima amigos, chao chao